Tuvimos la suerte de que ha amanecido un día espectacular desde el punto de vista de la meteorología y espero que sea un día de una fiesta democrática, como es siempre, que sea todo normal, que cada uno pueda expresarse libremente y es un acto fundamental de la vida porque de esto depende el futuro de todos los correntinos. Así que espero que todo transcurra normal. Una escuela muy particular esta en la que usted normalmente vota, ¿verdad? Bueno, siempre me toca ver acá, hace muchos años que actúo como fiscal general. En esta oportunidad ya hemos delegado en los jóvenes y siempre hay tranquilidad en el desempeño de toda la escuela. ¿Son muchas las mesas que hay? Sí, es una escuela numerosa, es una escuela numerosa en mesas y es una barriada que ha crecido mucho en los últimos años. Este es el barrio San Jerónimo, ¿verdad? Barrio San Jerónimo, del circuito séptimo B. Bueno, ¿qué perspectivas tiene? Bueno, creo que vamos a tener un muy buen resultado electoral. Lo fundamental es que todo el acto electoral sea normal y, bueno, las expectativas son que el futuro de los correntinos esté garantizado. Y yo creo que el correntino comprende muy bien el sentido de la política y sabe elegir qué es lo que conviene, como para asegurar gobernabilidad, para gestión del progreso, la unión de todos los correntinos, que son las cuestiones fundamentales. Gracias.